Productores piden maíz para alimentar el ganado y sobrevivir a la sequía. Es una buena opción porque este grano, en este momento, está barato. Tema que el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto, ya gestiona ante el secretario de Desarrollo Rural, Chuy López. Definitivamente lo hemos estado platicando ahora ya con el secretario Jesús López. Ya lo platicó con el gobernador. Se dice que sí se nos va a apoyar a todo el gremio ganadero con algo de... Yo les insistía mucho en que fuera maíz porque ahorita el maíz está más barato y el maíz lo que trae, lo trae, no lo pueden alterar y muchas veces otras situaciones. Pero, en fin, al parecer sí va a haber ese apoyo de parte del gobierno del Estado que es el único con el cual estamos contando. Para Notigrán TV y Canal 15, reportero Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.